Podríamos decir que los argumentos en el caso de esa especie de fuga que estaba preparando Daniel Jaue no resisten ningún tipo de análisis porque recuerdan que llegó el abogado supuestamente y dijo que él no tenía idea que Daniel Jaue pensaba salir del país y resulta que al parecer sí sabía. Entonces ahora el abogado de Daniel Jaue interpuso un recurso para que se dejara sin efecto esta prohibición de Daniel Jaue de salir del país. Por lo tanto sabían todo. ¿Creen que los chilenos cada vez estamos más al tanto de lo que está pasando por la batalla cultural que estamos dando muchas personas? El tercer juzgado de garantía de Santiago rechazó, ojo, la cautela de garantía interpuesta por la defensa, por el abogado de la defensa del alcalde de Recoleta Daniel Jaue del Partido Comunista, tras ver frustrado su viaje a Venezuela. Entonces supuestamente Daniel Jaue iba saliendo calladitos de Chile. Habría que preguntar ¿y a dónde iba? ¿y a qué iba? Y si contaba con el beneplácito, con la autorización, con el conocimiento al menos de los concejales de la comuna de Recoleta que en su gran mayoría obviamente lo iban a apoyar porque casi todos son comunistas. Entonces cuando Daniel Jaue vio que se le frustraba su viaje, que no podía salir porque ahí los policías de la PDI tuvieron una actuación bastante buena y lo vieron que iba saliendo. Entonces entre ellos comentaron oye, ese que iba allá es Daniel Jaue, pero este tipo el próximo mes va a ser formalizado. ¿No será que se está tratando de arrancar del país? Bueno, llamemos y se comunicaron con el fiscal y el fiscal habló con el abogado y le dijo oiga, Daniel Jaue no puede salir porque si intenta seguir saliendo nosotros nos vamos a comunicar con el juez de garantía para que decrete una prisión preventiva por un peligro de fuga. Como le tiraron esa amenaza, desistió y no dijo ya perfecto, no salgo. Pero ahora se pusieron choros de nuevo y están presentando recursos para que dejen sin efecto esta especie de prohibición para que salga Daniel Jaue de Chile. Entonces finalmente el tercer juzgado de garantía de Santiago rechazó la cautela de garantía interpuesta por la defensa del alcalde de Recoleta, Daniel Jaue del Partido Comunista tras ver frustrado su viaje a Venezuela. A un mes que se realice la audiencia de formalización en su contra por delitos de corrupción, corrupto. El jefe comunal pretendía participar de un evento internacional al que fue invitado, adivinen por quién. ¿Quién cree usted que invitó a Daniel Jaue a ese evento? Nicolás Maduro. Nicolás Maduro lo invitó y lo habrá invitado también a quedarse allá, le habrá dicho oye Paquete a estar haciendo problemas, aquí te pueden meter hasta preso, vente para acá hermano. No sabemos. Sin embargo, la PDI finalmente le frenó las intenciones y le dijo no. No. Usted cuenta con una alerta. Usted nos tiene a todos en alerta porque lo más probable es que usted se intente arrancar de la República de Chile por la situación que está viviendo porque el próximo año es formalizado. Y desde el Ministerio Público se contactaron con la defensa de Jaue y le señalaron que en caso de abordar dicho vuelo se despacharía una orden de detención en su contra y por eso se tiraron para atrás. Ahora, se señala que la Fiscalía dice que le habría advertido al abogado de Jaue de la posible medida cautelar ante el viaje que este sujeto pensaba hacer a Venezuela. O sea, digamos las cosas claras. Lo que quiso hacer Jaue es salir paracallado, salir desimuladamente como que acá no ha pasado nada y acá fíjense que el gran mérito lo tuvieron esos funcionarios de la PDI que dieron el grito de alerta. Se comunicaron con el fiscal, le dijeron señor fiscal, Daniel Jaue tiene formalizaciones próximo mes y está tratando de salir del país. A nosotros nos parece riesgoso, señor fiscal, ¿qué le parece a usted? Y el fiscal dijo efectivamente lo más probable es que Daniel Jaue se quiera ir del país, se quiera mandar cambiar. Eso lo dice sentido común. Por lo tanto acá se tuvo la suerte que se juntó un grupo de personas con sentido común que fueron los funcionarios de la PDI y el fiscal. Desde la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte se refirieron al vuelo que quería tomar el alcalde de Recoleta, Daniel Jaue, pero que finalmente fue frustrado. Intentaba llegar a Venezuela el perla, el acusado de corrupción masiva. El alcalde que tiene a Recoleta, y perdonen señor de Recoleta, no tengo nada contra usted, yo admiro, me gusta esa comuna, pero Daniel Jaue la tiene hecho una bolsa literalmente. Y ustedes señores de Recoleta, vecinos de Recoleta, se merecen una mejor administración. Se merecen vivir en una comuna libre, limpia, donde no haya, haya un jerarca, un caudillo que esté estirando las manos y agarrando cuanto pueda en lugar de invertir esa plata en la comuna. Ahora, este jefe comunal será formalizado el próximo 29 de mayo por delitos de cohecho, administración desleal, administración desleal, fraude al fisco y nada menos que estafa. Es decir, por estafador. Ahora, por administración desleal. ¿Y qué significa esto de administración desleal? En términos generales, la administración desleal es un delito, ojo, es un delito que sanciona la infracción a un deber de tutela patrimonial y que como consecuencia genera un perjuicio en el patrimonio del titular que vendría siendo la municipalidad. Por lo tanto, el bien jurídico protegido es el patrimonio. ¿Patrimonio? Y este tipo está haciendo una administración absolutamente desleal. Es decir, es un tramposo, un tramposo, una persona que abusó de la confianza de todos los vecinos y que cometió también está siendo acusado por cometer fraude al fisco. Propiamente tal, se encuentra consagrado en el artículo 239 del Código Penal siendo una forma de estafa, sin más encima es un estafador, en que el autor o sujeto activo es un empleado público, en este caso un alcalde, que interviniendo por razón de su cargo, es decir, aprovechándose de los privilegios de su cargo, produce un daño al Estado y a los órganos de éste, mediante la realización de un engaño. Es decir, eres un estafador, un engañador. Finalmente, este sujeto las tiene absolutamente todas, no es así, estafador, etcétera, etcétera. Las tiene todas. Y se le acusa también de cohecho. Y el cohecho, como todos ustedes saben, es un delito contra la administración pública que constituye un acto bilateral que ataca a la rectitud y el buen proceder propios del funcionario y el servidor público. Cosa que no tiene Daniel Hague, no tiene esa especie de rectitud y ha quedado demostrado. No tiene un buen proceder propio de un funcionario público, que debería tener un buen proceder y para cumplir sus funciones correctamente, comprometiéndose a base de dinero, dádivas o promesas para obtener el cohechador un beneficio injusto. Es decir, Daniel Hague es un malandro, es un malandro. En fin, queridos amigos, finalmente no pudo salir y ahora el ahogado está sacando la voz diciendo que no, que le tienen que levantar esta medida precautoria para que Daniel Hague vaya a reunirse con el gran Maduro y después de allá no vuelve nunca más. En fin, seguiremos atentos a esta noticia, queridos amigos. Que Dios los bendiga.